La Cebolla La Cebolla Es como amor y odio Exactamente La Cebolla es amor y odio Mira la Cebolla hay que saber en que momento Y en que ocasión usted la debe comer Si usted sabe Que va al acto amatorio O va a dar varios besitos Independientemente de porque La Cebolla es como la longaniza Que uno la repite No es que repite Es como que se queda el sabor Yo le voy a decir una cosa Yo repito la Cebolla Por eso es que yo no la como Así que es muy a menudo Yo creo que también es como Tú la pongas en el plato Porque si son en julianas No muy finas Por ejemplo en hamburguesa Que es más gruesa la Cebolla Ahí está dura la cosa Es muy buena Pero tú tienes que saber Como tú dices Ahora si hay una ensaladita Que está bien picadita Una ensaladita con aguacate Con maicito Ahí no Y además el tipo de cebolla La cebolla roja es más fuerte Que la cebolla blanca Eso sí Eso sí También es verdad Una yuca encebollada La cebolla tiene su miel Señores Señores la cebolla Tiene su Yo te voy a decir la verdad Una buena hamburguesa Con una rueda de cebolla O cebollas caramelizadas Y los aros de cebolla La cebolla caramelizada Los aros de cebolla Son muy buenos Pero la cebolla Don Jochi Tiene algo Hay personas que le gusta El sabor de la cebolla Pero no le gusta masticarla Claro yo era así antes No le gusta el crunchy Sentir la textura Tú dices Y conozco personas así Pero le gusta el sabor Pero aparte de la cebolla En tema de alimentos También la cebolla Es medicinal Exactamente saludable Es saludable Se hace mucho remedio Con la cebolla Yo he escuchado también gente Que cogen la cebolla Y la parten por la mitad Y la ponen en varios lugares De la casa Y eso como que absorbe Los gérmenes Creo que como que Del entorno Como del aura Del ambiente Y tú sabes que Con la cebolla también Incluso semánticamente Se utiliza como muchas cosas Por ejemplo Un buen reloj Oye esa cebolla Es verdad Es verdad Sí Eso ya no lo había oído Aló buenas Aló buenas Aló buenas Cebolla 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 buena Con la expresión también La cebolla Jochi Sí hola Mira escúcheme Antes de dar la cebolla Ajá Acuerda que yo le pedí algo Y le gritaba en yumbo Sí no no yo sé Te tengo pendiente Para que tengo Un presupuestico ahí Que lo estoy manejando Exacto Es demasiado mime Por una sola lechosa Pero te tengo pendiente Aló buenas Sí buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi querido ¿Todo bien? Jochi Déjame felicitar Esa joven Que acaba de entrar Tiene un par de días Pero ella siempre ha tenido Mucha simpatía Con el público De verdad que sí Estamos hablando De Daniel Barros Me queda muy orgánica Ella Sí Pero cuidado con el amor Que esa es la mía Son amores compartidos Son amores compartidos Muy bien el cuadro Me encanta Amores compartidos A una la quiero más Y a la otra no la olvido Amore Escucha esto Amore Escucha esto Lo que tú hagas Es decir con respecto A comer cebolla Luna de miel Luna de miel Todo está bien Pido Alguien que me recomendó Un plato de cebolla A vinagrada Agua de vinagre Ajá Es fuerte Muy bien Eso ya tú sabes Así que Y me comí ese plato Llorando muchísimo Y yo comí plato ahí Pero de ahí para allá Se dañó la luna de miel Porque era un dragón Lo que yo me volví Ah no Pero así no Necesariamente Para pelar la cebolla La gente llora Sí muchas veces La cebolla Yo tengo una táctica Que a mí me dijeron Hay técnicas Tú partes la cebolla Y la sumerges en agua Y eso ayuda A que no En los ojos No te lagrimen Eso Y me ha funcionado Vamos a buscar el dato De por qué la cebolla Hace que uno No lagrime Exactamente Pero sí es verdad Y otra cosa Don Jochi La cebolla también El tallo Se le puede decir Las hojas Se usan también Para cocinar Que es lo que le dicen El puerro El puerro El puerro Ah Qué riquísimo Bueno El brazo de salmón Maestro Lleva puerro Lleva puerro Sí señor El brazo de salmón Mira Y hay muchas recetas Con cebolla Muchísimas Pico de gallo La cebolla es riquísima Pico de gallo La misma tuna tartar También llevas un chín De cebollitas Sí así como Como un toquecito Sí Y las hamburguesas El mango con cebolla Un mango con cebolla No es lo mismo Ni igual Y la sopa de cebolla Es muy famosa Y no la sabe Hace todo el mundo Solamente restaurantes Exquisitos Ajá Te hacen una buena Sopa de cebolla ¿Es verdad Don Jochi? Ajá Sopa de cebolla Sí Mira yo No recuerdo Si no comí hace mucho No recuerdo Una sopa de cebolla Dime a Maury Maestro dos cosas Para una técnica Para que la cebolla No te pique Media hora antes La introduces en el freezer Y eso le mata un poquitito Que te piquen los ojos Y segundo Cuando suelo usarla Para la cocina En un moro Lo hago de la siguiente manera Pico bien picadita ¿Verdad? Valga la redundancia La cebolla Aceite de oliva Poca sal Piquita de sal Y un poquitito de vinagre Ay pero leche Se los rocía Ay pero cocina Cinco minutos antes De apiar el moro Ay Jochi Y es un escándalo Más comentarios De las cebollas Recetas Trucos O lo que sea Dímelo Buenas Mi querido No estás picando la cebolla ¿Tú sabes cuál es la única forma De que el malo error No te quede en la mano? Ajá Hace otra Ajá Tú te dejas Tú abre la niña Por ejemplo Si tú quieres que dejas Que la madre Coja por la mano No la estregues Una cosa Oye que se corta Se corta Mira hay un dato Aniel Que tú dijiste Dígame don Jochi Ciertamente O sea Hay una cebolla roja Y una cebolla blanca Hay varias Hay variedades de cebollas Pero esas son las más comunes Ajá Sí Y pero como que la blanca Es la más popular o no La blanca es la más popular Pero la roja También es muy buena Yo pensaba que era la roja Para ciertas recetas Para mí que la blanca Ahora hay un cebollón blanco Que grandote Ajá Que también se usa Para otro tipo de platos Por ejemplo O sea el que sabe de cocina Yo no sé don Jochi Yo nada más veo que en mi casa Que Dani Ajá Compra su cebollón blanco Para sus platos Y yo porque él no usa La otra cebolla Porque él no Pero cuál es la diferencia De una con la otra O sea el sabor cambia Sí el sabor cambia Es menos fuerte Y aún más fuerte Sí Menos fuerte Y la textura también Y otra cosa don Jochi Ahora se ha vuelto viral En redes sociales Yo he visto Para limpiar el barbecue Cogen una cebolla Por la mitad La enganchan en un tenedor O algo Y a la parrilla Le hacen así Para limpiar Para limpiar Y para que Parece que para que Se le quede ese sabor impregnado Mira una cosa Una cosa La sopa de cebolla Es un abre boca Es un Es como una entrada Es una entradita Sí Sí Pero sabe a cebolla No yuca Sí Pero le ponen como un queso Gratinado también Ay pero muy fino No tiene que ser algo Como interesante A los buenos Jocheta Mi querido La esposa mía Tiene algo en particular Con la cebolla Venga Ella Pollo a la pica ahora Ajá A las 5 y 5 De la tarde 5 y 10 Y a las 8 de la noche Jocheta Te la ves lagrimeando De repente en la habitación Después Después Sí no entiendo eso 3 y 4 horas después Es raro Mira Me escribe el amigo Jova Que dice Jova Que es un conocedor Atención a Maury Que puerro Cebollín Y cebolla No es lo mismo No es lo mismo No No es lo mismo No es lo mismo El cebollín es otro Parecido al puerro Pero creo que es más grueso Ay mi madre El cebollín Yo no sabía A tiempo No diría la palabra Y el puerro Obviamente Ay pero Y también Esos olores Cuando uno tiene olores Corporales Un poco rechina Ay pero un cebollín Que tú tienes Dice por aquí Darío Antonio Que la cebolla Es tan noble Y famosa Que el poeta Miguel Hernández Escribió una canción Que lleva el nombre Sangre de cebolla Tú sabes que yo No corro con la cebolla Tú no corres con la cebolla La cebolla La pueden vender Y yo no sé Yo no sé Yo no sé Si es una novela Si es un refrán O algo Pero hay algo Que yo siempre Dice Contigo pan y cebolla No Nunca he escuchado Ese término Contigo pan y cebolla Si es una novela Es una expresión Dígame señor Buenas tardes La cebolla Yo la preparo Media hora Antes de estar Por ejemplo Una cebolla Con huevo O salado Y le agrego Un vinagre Y nomás Como 5 segundos En el aceite Y la sapa Ya tú sabes Muy buena Mira pero mira Mira pero mira Pero es verdad Un huevo frito Huevo frito Como con cebolla En cebolla Ahí yo me lo como Ahí yo me lo como Y tú sabes Como yo lo hago también Yo corto las cebollas En rodajas En ruedas En ruedas A grandes Y la pongo como cama La sofrío O sea en el sartencito Y después le tiro Los huevos arriba Ajá Entonces me queda Debajo la cebolla Ya más suave Con el huevito frito arriba Buenísimo Señores pero Y un salami Con su par de tajas De cebolla Bien ajustada Qué rico Y un mango ¿Qué es lo que dice De contigo pan y cebolla? Es un restaurante En Zaragoza En España Ajá Aquí lo tengo No está bien Pero Había como una frase Yo creo que hay una frase O algo Veo que hay una canción Creo Ah vamos a ver Vamos a ver Mira muchos comentarios Me escribe la doctora Kenia Torres Ay la fina Doctora Doctora cuando vayas a recoger Y a botar cartera En su casa Acuérdese de la loca suya Usted sabe que yo soy la loca suya Acuérdese Mi mamá Mi mamá Mi mamá Dice la doctora Que la sopa de cebolla Es uno de los platos Más exquisitos Por tanto No todo el mundo Tiene el punto exacto Para hablarla Debe tener un equilibrio Casi perfecto Entre la cebolla El queso gratinado Y el pan Que es el que termina De darle La consistencia A la sopa Sopa de cebolla Sí No estamos trabajando Yo tenía que no Todo el mundo Sabe hacerlo Yo la probé una vez Y no me gustó Sopa de cebolla Que yo quiero ahora Sopa de cebolla Pilar la putera Pero oye bien Es sopa de cebolla Es cebolla Queso gratinado Sí Y un pan Parece tal como dice Danielcita Tiene que haber una técnica Porque yo la probé Una buena sopa de cebolla No te gustó Y no me gustó Eso no le gusta a todo el mundo La verdad No me gustó la experiencia Bueno Pero el que le gusta Mira muchas cosas interesantes Ah Dice por aquí Me corrige El amigo Amaury Que el poema De Miguel Hernández Es Nanas de la cebolla No sangre de cebolla No tenía el dato Ok Dice por aquí Que cuando se quiere A alguien De verdad Se está dispuesto A vivir con él No solo en la época De felicidad Sino también Cuando sobreviene La desgracia La desgracia Observaciones Se trata de una frase Ah Que es una frase Eso de contigo Pan y cebolla Sí, claro Significa Como contigo En la buena Y en la mala Ok Buen dato Me gustó Buen dato Ahí sí Cuidado Espérate La cebolla No corre No corre la cebolla Conmigo Yo me la como Finita Pero yo que tú Ábrese paladar No, no, no Yo me la como Finita Con un huevito Así como dice Daniel Pero Yo no soy muy cebollero A mí me gusta A mí me gusta Yo no soy muy cebollero Por aquí me escriben Bueno, me están hablando Wow, mamacita ¿Qué dice? Hay merengue con cebolla Espérate Merengue con cebolla Hay merengue con cebolla Bueno, yo va a estar escribiendo Yo no lo recuerdo Pero Ustedes recuerdan a la doctora Dorca Jiménez Sí, claro Nuestra amiga Nuestra querida La odontóloga Que ella hace una crema de cebolla ¿Es de crema de cebolla? Es para mí que es de Auyama Es de Auyama De Auyama Yo va Tú estás confundido Yo va Era la crema de Pedro Él dice que es de cebolla En cambio me escriben por aquí Bueno, la cebolla caramelizada En las hamburguesas Ah, ese El final Tú esa me gusta La sopa de cebolla Con queso gratinado Y crotones también Sí, los crotones Crotones, crotones Aros de cebolla Son muy buenos Aros de cebolla Los aritos de cebolla Aros de cebolla Yo no sabía Es un quiche de cebolla Un quiche Quiche de cebolla Sí Eso es como si fuera un pastelón Ajá Pero tiene ya otra contextura Ay sí Y parece que lo hacen de cebolla Tiene que ser muy rico Muy rico Espérate por aquí también está Que hay un pan de cebolla Ay sí, es verdad En panini Bueno, lo venden Lo venden en diferentes sitios Pero es porque tiene como cebollita por dentro Cebollita Y es como esponjoso Y algo que se nos había olvidado El bistec cebollado ¡Wow! Ahí corre Qué rico Un mañoso Un mañoso Por ejemplo A mí la yuca con cebolla no me gusta A mí me encanta Me gusta el bistec cebollado Y me gusta el huevo con cebolla Es el mejor dúo Yuca y cebolla Ese es el mejor dúo No, yo no corro con eso Huevito frito y un aguacate A usted le gusta A usted le gusta Me fascina Tú sabes que la cebolla también sirve para curar picaduras de mosquitos Sí, dice por aquí Ah no, pero la cebolla Es noble Tiene su miedo Tiene propiedades bactericidas, señorito ¿Mío? ¿Y esa Barbie? Tú sabes que lo mío es El mío tiene una picota Sí Me escribe por aquí al amigo Robert Esto se está quemando, señor ¿Cómo? Se está quemando fuego Calentó las redes Pero caliente, caliente, caliente Dice por aquí Robert Que la cebolla es muy buena para curar problemas respiratorios Sí Ah, eso le he oído Y en Alemania Y en Alemania Se consumen grandes cantidades Y en todas sus preparaciones Ah, pero qué bien ¿Se la come se la come así? Hay gente que se la come así A mí tú me puedes dar mil dólares A mí para comerme una cebolla vacía ¿Qué pasa? Tú coge 500 Hasta 100 Como estoy yo ahora Mira ya Que abro la boca Que se me ve en la planta Ah, crema de cebolla Una crema de cebolla Pero esa no es la sopa de cebolla Esa no es la que dice yo Eso es crema Se ve buena esa Esa se ve buena Yo conozco gente que se come la cebolla Como si fuera una manzana No, así El amigo Ortega Está en el club tuyo Ah, déjame ver Dice, no, quítame de la cebolla Quítame de la cebolla Él dice No corre No corre con cebolla Ortega es mío Oye, para lo que sufren de la presión La cebolla es excelente Porque es antioxidante Por ejemplo, para el viejo El carajo ese que está ahí Que no le gusta la cebolla Y yo pudiera comenzar a comer cebolla De la roja Muy bien De la roja No, pero yo me veo Una patilla mejor para la presión Yo no voy a correr con cebolla vacía No me hable de eso La comadre yáscara me escribe De la comadre De los Estados Unidos Fina la comadre Y entonces Dice que la crema de cebolla Que es muy buena Y el merengue es cierto Hay un merengue Pero no, no, no está No está correcto Mira, ¿y tú sabes cómo dicen? Como que me pilla No Oye, pero ella habla primero Ella habla primero Tiene doble sentido Lo que pasa es que tú le das el sentido Que tú quieras No, no, no Le pica la cebolla Maestro, maestro Ya tú sabes cuál La chica de Nueva York No, no, no Y la chica del país A Mauro ¿A ti te gusta ese merengue? No, no El sábado Ponlo en el merengue Exactamente El sábado El programa fue Merengues clásico de doble sentido Y ese estaba entre dos ¿Qué chulo? De doble sentido Tu merengón sabatino Pero mucho comentario Espérate Ah, bueno Dice Rafaelito Que ustedes son Un grupo de mañosos Que no comprendan Don Jochi En España A la acción De cuando tú bailas Con una joven Y la quieres quemar Como dicen aquí Le dicen Arrimando cebolleta Ah, sí Es verdad Es verdad Así que dicen Sí ¿Y por qué será Arrimando cebolleta? Mira Hay que preguntarle El hígado encebollado Ah, no Yo no sé Yo no ofro Ay, perdón Perdón Ah, no Me gusta el hígado Pero no encebollado Muy nutritivo Es muy nutritivo Porque tiene como un sabor Como muy fuerte Muy particular Bueno, bueno A este le encanta A ti yo como mucho hígado Yo compro pa' mí solo En mi casa lo hacen pa' mí solamente El hígado es buenísimo Yo compro hígado pa' mí Alto en hierro Alto en hierro Muy alto en hierro Muy alto en hierro Yo como hígado siempre Dice por aquí el doctor Arachá Que la cebolla también es onomatopéyica ¿Cómo así? Regularmente después de un golpe ¡Tan! Cebolla Ah, sí Ah, la cebolla Sí, es verdad Ah, no de si otra cosa Muy, muy, muy de si otra cosa Eh Dice el amigo Luis Contreras Pero cuántos comentarios Hablando de la cebolla Pero la cebolla La cebolla tiene su mierda Pero que su público Mira una cosa Dice que a él lo invitaron a una fiesta de hindúes Y se fue a la media hora Ah, ah, coño Sí, pues había un olor Mucho culo Mucho el otro Mira, dice por aquí Dice por aquí Dice por aquí, José Armando Que una buena tortilla de patatas Ay, sí De cebolla Lleva mucha cebolla La tortilla española Ajá La base de la cebolla Y aceite de oliva Más el huevo 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 Yo voy a hacer Pero no hace hacer Don Mochi Ella es lo que buena cuchara Yo miro nada más Y buena cuchara Buena debutadora Pero la verdad Lleva mucha cebolla Dile al maestro Que mande un diva de gustación Sí, sí, hombre El es duro Por el maestro Que mande una ofrenda Una ofrendita Está morando Claro Como dice Meléndez Está morando para eso Y Don Mochi Otra cosa Dicen que la cebolla Y eso siempre lo he escuchado Es buena para la digestión Claro, la digestión también Dice que si tú estás comiendo mucho Y tienes cebolla Dice que no te apures Que tienes cebolla Eso te hace bien a la digestión Me escribe por aquí Raquel Rodríguez Dice que el French Onion Soup O sea, la sopa de cebolla francesa Es rica En París la probé Wow Qué fina Qué fina Vete para el parador Para el parador cruce de Ojoa Para que te la comas ya Ah, en París Te la probaste Pero déjala Pero yo quito De eso se trata la vida Vete para el raspadura Para que la pruebe bacana Baja caranda Baja caranda El panel El panel se revienta Buenas Buenas tardes Yo soy la cebolla Venga, cebolla El negro Cuidado porque Tú sabes Yo utilizo la cebolla Hasta para pintar ¿Para qué? Hasta para pintar Explícame eso Ah, pero tú Un cebollero Oh, cuando tú pintas Una habitación Para que se vaya El olor a la pintura En una cubeta Pica el par de cebolla Con agua Y con agua Y la vega Y eso recoger Todo lo que la pintura Pero no deje el olor a cebolla No, no, no No, no No, no No, no No, no Absorbe Absorbe Sí, de verdad Tiene la Yo pico una cebolla Le primo un limón Y me la como así ¿Cómo? Y te la como así Te encanta Claro Profesor, para eso existe el pan Compre pan Y compre víveres No, no El pan Pero si te gusta así No, no Ah, lo buena 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 Venga Profesor, pero el sátil La cebolla Pero, muchacho Pero yo estoy Impresionado Oye, que haría acontecido Buena Buena Con el bicarbonato ¿No sabes que, Jochi? Que hay una pieza del motor del vehículo Que le dicen cebolla Yo no tengo que ¿Cuál es la cebolla? Hay una pieza que le dice la cebolla Sí No, no, pero la cebolla A los buenos Un digno homenaje a la cebolla Venga, buenas Directamente desde aquí de Bávaro Venga, Bávaro Buena Buena Oye En cuanto a eso de las piezas del vehículo Hay El vehículo tiene varias cebollas Ajá Ay, pero la cebolla La cebolla Se le bolla la temperatura La cebolla la lubricación Y por ahí una cuarta más También existe la cebolla cambray Y hay diferentes cebollas Que normalmente consumimos Que son la morada La roja Y la blanca Una pregunta ahora Con mucha ignorancia La cebolla ¿Cómo la venden? O sea, me explico Por libra Es por libra Por libra ¿Por libra? Tú no puedes comprar Y quedamos las cebollas Sí, tú puedes Las detallan en los colmados Y en la bodega Y no, en el súper también Venden en mallita Y venden independientemente No, pero lo que pasa es que independientemente de él No es que tiene un precio en sí Sino que te la pesan Ajá Y dependiendo de lo que peses Por eso te cobran No, yo no sé La libra de la cebolla Yo la compro por una mallita Mira, sigue la gente hablando de hígado Hígado con cebolla Hígado y cebolla Un abrazo Un abrazo Para la doctora Torre Estamos hablando de hígado ¿Verdad? Claro Ah, ¿verdad? Dice que un buen hígado de res encebollado Con unos friticos verdes Que eso es sabroso Es bueno Pero sácamele la cebolla Aló, buenas Los friticos verdes Hígado con chumbo Por la ligada Buenas Tome notas Venga Vamos a tomar notas Caballeros Mire Comenzando con la cebolla ¿Usted sabe las bombas lacrimógenas? Sí El principio La materia Lacrimógena Es un sirop De 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 que le sacan a la cebolla Para que produzca Ese efecto Lacrimógeno En los ojos Mira Yo no tenía ese dato Pero puede ser lógico Es lógico Pero Seguimos con Seguimos con el otro No Eh Ya está aprobado Científicamente Que si usted consume Muchas cebollas No asimila La anestesia local Ay ¿Cómo? Wow Interesante Es decir Usted Usted Eh 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 Le gusta su cebolla Entre Entre comida Entre diario Se va para el dentita Le puncha la La encía Para poner una Anestesia local Y hay que Volverle Puchar Y a volverla Puchar Porque le hace Una reacción Química Que le rechaza La Anestesia local Wow Oh mira que buen dato Ok gracias Por último Por último Por último Eh No sé si el viejo Ñongo Se sabe El truco Del nudo De la cebolla Ay No No explícame Ese truco Ay mamá Lo he dejado Para después Gracias Ok Ok Ya Las mujeres Se hacen un peinado Como una cebolla Ay si Ay pero don Oye te saben mucho Es como un moño Alto Y entonces es redondo Aquí Y un moño Como grande Entonces te dicen Ay esa cebolla Es chiquito Ay esa cebollita Si lo que pasa Que antes le decían De que Déjame hacerme una cebolla Pero ahora le dicen Ahora le dicen Un hair bun Hair bun Hair bun Si Ah usted sabe Son finos Ah usted sabe Quienes utilizan mucho Ese peinado Las bailarinas De ballet Si Esa cebollita Que se hacen atrás En el pelo Ese es el peinado Cebollón Ah Eh Cebollón Mi mamá Ja 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 Aló buenas Oño Oye Así no Cómo que tú no sabes Cómo se vende La cebolla No sé Dime tú Yo no sé Tampoco yo la compro Ah Cómo está la libra Cómo está la libra De cebolla Eso depende Del supermercado De la calle En la calle Tú la cuentas Hasta 25 pesos En el mercado Tú la compras Tu cuenta Y a ti A ti te gusta La cebolla Oye Cuando tengo Cuando me dio El COVID Oye Cuando tenía Una gripe Mala Parecía manzana Era la cebolla Ja 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 Cómo de tu cebolla Mi hijo No yo no corro con cebolla Usted le gusta Cómasela Ja 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 Que con el Con el Con el COVID Con el COVID Come mucha cebolla no sabía la cebolla encurtida también es buena encurtida que la ponen como en un vinagre o en no sé cuál vinagre y aceites y la tapan y de ahí se queda como una semana y después se cocina ahí solo y después se usa para comerlo pero hay como unas cebollitas también hay un cebollín también los cebollines chiquititas, blancas como a modo de picadera a modo de picadera pero a modo de picadera pero como se come como si fuera una aceituna pero son una cebollita blanca muy buena por cierto los degustadores finos que tenemos en este paneo mi amor me están dando unos datos aquí mira vamos a ver esperate ya me estoy diciendo que es mentira no porque está negado él me escribió a mí no no corra con eso de boya vete tu pastilla para la presión no te come esa vaina no pero que de Ortega un tipo enredado hay que quererlo Dios mío ay don Hochi a la pizza le ponen cebolla a la pizza vegetariana si es verdad y es buena es verdad es verdad le ponen vegetales ah la de vegetales la de vegetales que le ponen aceitunas y vientos ya yo sé para no pedirla cebolla cebolla dice Ortega que no es correcto el dato de que de la bomba de la bomba lacrimógena en la cebolla eso me escribió que realmente le produce eso es un líquido altamente inflamable que provoca lagrimeos y eso se llama cloruro de acetilo wow que bien tú nunca More ni Aniel han tenido la experiencia de una bomba lacrimógena no yo si eso es difícil yo si en el liceo paraguay cuando yo estaba eso es difícil en el día donde yo trabajaba quedaba en la misma alma mater cerca de la guan chacho me mandan a mí así un mandado en una en una printería arriba haciendo una copia señores en fracciones de tres segundos yo entré a sacar una copia y en fracciones de tres segundos ya vean fuera goma quemada y bomba y piedra y yo salgo y yo señor y que yo hago y ahora la gente corre y yo corre pero no tiene que graficarlo explícalo y que galillo tiene el amor y que sentiste el no una pica son horribles los ojos horrible yo quería irme y tuve que quedarme dentro de donde hacen la fotocopia la fotocopiadora increíble porque no aguantaba y se te queda como por varias horas si claro los ojos colorados feíse es horrible horrible una sensación una experiencia muy fea y mi madre dios mía a los buenos buenos tardes oye ajá aquí hay tres cosas de una cebolla la que me te toqué digo la cebolla viene en el motor esto es para el calentamiento del motor ajá esto es una hay otra cebolla que es buena con un bistec de re ajá y aguacate con cebolla aguacate con cebolla como que no me da hay si don Jochi pero Jochi oye la mejor hay una cebolla que es natural natural humano los haitianos ay yo sabía también todos los franceses que pasa hay alguna gente que se daña aguacate con cebolla con cebolla bien finita por arriba aceite de oliva y sal hay fina es bueno porque así no se siente tanto la cebolla es buenísimo se le siente un poquito pero yo comí cebolla hoy tú supiste me metió una cebolla es verdad un cebollero pídete un bistec cebollado por el respeto por el respeto mañana yo me manifesté allá el manifiesto te estuvo y corazón me dice el doctor Mañón por aquí la cebolla encurtida es un frasco de cristal vertir la cebolla picada preferentemente en ruedas o aros con agua de vinagre azúcar y dejar tapado por cuatro o cinco días sin que entre el aire exacto en la nevera está correcto y ya después eso se usa para diferentes recetas si se le echa la ensalada es bueno muy bien las ensaladas también don Jochi llevan algunas cebolla y también como en el aderezo como en la huasacaquita como en el aderezo con el vinagre y la cosa le pican una cebollita bien finitica y eso le da como un gustico ah pero mira muy bien me escribe por aquí me escribe por aquí Raffi pan y agua que hubo una serie infantil argentina en los noventa que se llamaba cebollitas ah si es verdad yo no la vi pero yo la escuché me recuerdo el nombre el nombre me suena cebollita y no venden como una cebollita así como en funda algo así como que antes sí pero señores no estamos olvidando hablando de funda de los fuegos artificiales de la cebollita que tú la tiras y plas yo le decía yo tenía otro nombre eso sí 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 cebollita no tú de esa cebollita no eso era no no la hace pero se llamaban así no 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 eso le decíamos era ay dios me fue el nombre ahora bueno en mi época es cebollita en tu época cebollita pero no era así que le chacho la vaina sonaba cuando te la deslaba el suelo don hoche hay que decir también que la cebolla yo me atrevería a decir que es la base o una de las bases principales de todo sazón o sea para sazonar cualquier cosa para que quede bueno cebolla y ajo obligado hay que poner a las habichuelas claro hay que poner cebolla la gente lo que hace es que no la dejen entera la cebolla es importantísimo maestro a mate el che a mate el che mate el che la cebolla mate el che a todos hay que ponerle cebolla no a todos pero por lo menos hablaste ahora de las habichuelas yo nunca yo se la echo entera la parto en dos así que la hacen ya exacto y después se la sacan el que quiera pero tú sabes mucho de cocina exactamente el fuego el fuego era garbanzo 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 gracias a la persona que me escribió Dios mío wow pero cuanta historia la cebolla la cebolla pan y cebolla periodista milcilla de espicharlo periodista de costura de cotuy mi hermano y eso quiero yo lo voy a confirmar pero me sorprende que a diego armando maradona el futbolista le llamaban el cebollita y de hecho que hay una película de su vida que se llama el cebollita no sabía que si lo dice milcilla pichando pichando Dios mío el cebollita yo creo que la serie que dijeron ahorita era argentina era argentina y era tiene que ver con fútbol pero es correcto míralo ahí míralo ahí ah sí míralo precisamente ah pero entonces era por maradona parece es posible buen dato buen dato buen dato sin duda bueno no aprende todos los días el cebollitas yo no sabía eso yo no sabía eso y por qué le dirían eso yo creo que entiendo bueno déjame leer bien y te dejo saber ahora dame un momento a maradona diego armando maradona buenas buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes te digo que la cebolla en la cocina debe ser el tercero o el cuarto ingrediente más importante sal pimienta ajo y cebolla ya lo sabe es tan así de fácil es importante la cebolla en la cocina y muchas cosas pero una vinagreta con cebolla oye eso es lo mejor que hay el sofrito con cebolla sí sí lleva cebolla claro ya Dios mío gracias por su cariño gracias por sus llamadas de tanto cariño y tantas llamadas se reviente el panel 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 buenas 809-540-1065 oye con la cebolla es la base de la morcilla ¿cómo es? la base la morcilla se hace con cebolla la morcilla sí se zancocha la morcilla y se muele y se le pone a la morcilla por lo que hace que la longadiza repita es el fuego es el tallo de la cebolla por eso es que repite la longadiza el finete es encebollado o sea el finete es vuelta y vuelta y esto se hace como la base de la cebolla mira no tenía ese dato gracias pero mira me dice ya Maury que es correcto la serie cebollita era inspirada en Maradona y creo que su hija trabajó en ella y aquí vive Diego eh Diego Vicos no sé que fue actor de esa serie y que vive aquí en el país ay sí yo sé quién es Diego si yo lo conozco un jabadí un rumito un argentino un argentino el trabajo conmigo sí el trabajo conmigo en el pelotudo en la película el pelotudo ah ya don Jochino hemos mencionado la cebolla al barbecue eso es buenísimo se vuelve como dulzona ay Dios mío señores eso tienen que probarlo pero cómo se hace tú pones una cebolla y así como uno pone los ají sí y la deja cocinar ahí que no se queme claro y la cebolla va se va poniendo más suave cada vez y al final eso no 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 pero con razón los vegetales al grill cuando te lo dan llevan llevan cebolla una cebollita mira me dicen que aquí hay una tienda muy importante que vende un producto de cebolla empacada crocante que es un éxito mmm ¿y cuál será esa? yo ya me imagino ah que como un arito de cebolla yo lo he visto pero también está el dip de cebolla ¿cuál es ese? tú ves como cuando tú coges chips y coges una ah la cremita como una cremita hay un dip de cebolla que es con cebolla como con algo dulce no sé qué es lo que le mezclan ay señor eso al final voy a averiguar dónde lo venden para señor le voy a traer uno don Jochi Juan Carlos mi hermano Juan Carlos ya Juan Carlos está en el país sí Juan Carlos ya lo mencionamos ya lo mencionamos el merengue ay pero le ha gustado un merenguito siempre bueno el merengue con su cebollín Juan Carlos tú debes tener alguna receta con cebolla no un hombre Bárbaro Ñongo dígame usted mi hermanillo saliendo de un chivo y lo primero que da es a trompar un cebollón oh ah bueno Dios mío no entendí bueno no entendí aló Buenés ok gracias buenas hola Cebollitas es un equipo infantil de fútbol argentino y fue el primer equipo en el que estuvo Diego Armando Maradona ah era como figura trascendente que salió y por eso se hizo famoso pero cebollitas existía y ahí fue que Diego Armando Maradona comenzó a jugar mira que buen dato yo lo desconocía ahora todo tiene sentido pero existe todavía ese grupo no me imagino que no el equipo bueno no no sé porque el equipo puede durar cebollitas mira ya me están preguntando aquí que si mencionamos el té de cebolla no lo hemos mencionado pero di que delicioso a usted le gusta eso va con para que se lo beba pero me imagino que si hay una sopa de cebolla hay un té de cebolla pero que el té cuando uno no tiene gripe exactamente con chinola y limón con miel limón es muy bueno cebolla pero eso sí pero me urge probar una sopa de cebolla don Jochi váyase para la casina la venden ahí ¿ahí lo va? sí ah no pues vamos para allá después de aquí arranque que yo voy a coger para mi casa guárdeme la maicena que yo mande a hacer tú no vas a poder ir tú tienes un compromiso no pero yo me pego oye yo digo ¿qué tenemos? hago un media hora y después digo como Álvaro Mena señores hablamos ahora no pero como tú no puedes ir para allá ahora sí y por qué no no esto es el bote lo tiraron a decir bárbaro va a dañar el mercado ay señores ella está bien porque esto vio dañando el mercado esto vio elegante sexy poniéndole la vara alta a uno entonces cómo le cae uno atrás bueno ya lo mencionamos eso Juan Carlos buenas buenas tardes dígame señor 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 dígame usted señor ¿cuál es el miedo de Ilvi? ¿qué tiene? que híchalo vos y termine con Sofía Glovito yo no entiendo ¿y dónde hace quina el tema de ahora con eso? él quería de que de conchiti ¿me entiendes? practicaron el huevo mi amor yo no entendí nada mira señores yo quiero agradecer bueno me dicen que el pan de cebolla del supermercado nacional es un escándalo él está ahí al frente y Malagueta Malagueta está por ahí yo va a estar por ahí también mira vamos a comprar pan de cebolla por el respeto pero podemos comprar el pan de cebolla ajá y comprar un dipsito ¿no? de espinaco el dip yo lo voy a sacar no el de cebolla yo lo voy a mandar a buscar pero el dip hay que hacerlo no pero venden en el supermercado no 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 lo venden hecho o un cream cheese no cae mal de espinaco el amor está clara hay pero mira hay un cream cheese de filadelfia que tiene que tiene cebollita cebolla cebolla hay el final con una galletita de sobra corazón o casabea melón vamos a hacer mira yo quiero agradecer caramba a toda la gente que estuvo anoche en sintonía con este un tablazo muy bueno el programa como yo digo no es que nosotros hagamos el comentario sino que los ratings son los que hablan tienen que invitar más a menudo a la mamá a la chapora chapor tiene una guía mató mató y ese joven también jorale 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 make up jorale make up pero bien de verdad muy talentoso muy talentoso ese muchacho le está yendo muy bien ay si y él como como persona ni como profesional y ese video que él hizo señores no sé tú lo viste un video que él hizo hace un tiempo resaltando la dominicanidad la cultura ay si yo si yo lo vi 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 buenísimo y él mismo hizo como las transiciones y las caracterizaciones y transiciones y todo eso si yo lo vi yo lo vi muy bueno excelente él hizo 26 personajes si muy bueno excelente o sea desde un palito de coco un vendedor un liter la gente no sabe de todo creativismo así que vaya para jorale nuestro saludo y me alegra mucho porque no no sabía pero el tipo ya tiene una una empresa una empresa no es él solo no o sea él tiene él tiene su estudio de maquillaje y de y tiene un salón ya de belleza ahí también en el lugar con profesionales del 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 maquillaje o sea todos son muy buenos y el lugar es muy bonito muy acogedor muy bien maquillan muy lindo muy bien bueno pues ya lo saben así que gracias de verdad por la sintonía siempre fiel para este temprano todavía la cebolla dios de mi buenas cebolla buenas hola buenas jochi que tal que tal mi amor soy kenia ay pues kenia desde españa desde españa cuéntame kenia como ustedes de allá en españa yo es que tu sabes que yo si todo bien todo bien siempre los escucho lo que pasa es que mucho trabajo después de llamar de casa trabajar tener la casa el huerto esto es mucho el huerto ella es fina eres tu cebolla en el huerto bebé pero claro hasta 25 kilos me han salido de cebolla y cuando tu tienes 25 kilos de cebolla o 30 o 40 tu no sabes que hacer con tanta cebolla mira mermelada de cebolla mermelada de cebolla cebolla caramelizada con queso de cabra y una y una y una mermelada de mermelada mermelada de cebolla de cebolla cebolla caramelizada cebolla en el horno como por 20 20 horas para que se vuelva un polvito y luego se le echa la comida que más he hecho yo con cebolla ok pero ahora tengo yo curiosidad inquietud y curiosidad una mermelada de cebolla eso es como así una mermelada dulce como cuando primero le saca todo como la pone en agua y le va quitando todo y luego es con azúcar y al fuego como si va a ser una mermelada normal de lo demás pero con azúcar yo le pongo menos azúcar de lo que la gente le pone a la mermelada porque yo hago mermelada de todo yo hago mermelada de naranja porque tengo naranja yo hago mermelada de arándano mermelada es fina es fina es fina en su huerto oye en su huerto de arándano y ojo que mi hermana vive en suecia y mi hermana tiene 30.000 metros de terreno y mi hermana recoge blueberry en verano ella se mermelada de todo con blueberry ¿por qué que esta gente sale del barrio nosotros hablábamos y decimos jodín del barrio para acá pues hombre jodín y ustedes hablan ¿y qué sacaste del huerto hoy hermana? pues he pues he cosechado arándanos mira lo que he recogido hoy he recogido un montón de fresa ¿qué es Kenia? dos jugos de fresa Kenia Kenia sin ánimo pero ¿de dónde que tú eres aquí? de San Cristóbal yo soy un pueblo si se queda aquí si se queda aquí lo suyo sacando plata no lo conozco tuviera en la toma vendiendo empanadas no 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 mi vida no iba tan así porque mi padre siempre ha tenido vehículos no no pero no pero yo no estoy hablando de San Cristóbal hablar de arándanos del huerto no no eso de verdad nosotros mismas decimos nosotras mismas decimos nos miramos y decimos y luego cuando decimos yo no como tal cosa porque ahora estamos en un plano de verde ¿de qué? de estar todo verde de estar verde y si mi hermana hace toda su dieta entrena sus aceites por ejemplo ¿qué tú comiste hoy? ¿qué tú comiste hoy? ¿tu comida de hoy cuál fue esto? mejor dicho tu almuerzo en ayuno pero mi hijo comió un calpacio con una ensalada con mi suegra yo me voy para el boletín yo no aguanto esto ¡Boletín! 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 ¡Boletín!